¡Hola a todos! Soy J15 y venimos con un nuevo capítulo de Pokémon Triángulo Origen. Acabamos de llegar aquí a Pueblo Granito y nos hemos enfrentado con un tío que tenía un Mew, el caza legendarios, creo que le hacen llamar. Y nada, ahora nos toca volver a nuestro pueblo natal. No sé si volver por abajo o por arriba. Bueno, ya que estamos por abajo, pues por abajo. Parece más rápido. ¡Un salvaje! ¡Un cizagún! ¡Un cizagún salvaje! Y a ver qué nos deparará la suerte porque el tío ese ha robado un huevo de manafí. Y claro, pues robar está mal, entonces tenemos que devolver el huevo de manafí a quien tiene que tenerlo. Bueno, ya estamos aquí, en nuestro sitio, en nuestra casa, bueno, en nuestro pueblo. Ya que estamos, vamos a casa. ¡Hola mamá! ¡Hola mamá! ¡Qué hijos que tengo! ¡Los dos sois un encanto! Ya os llamaré cuando pasen tiempo para ver cómo estáis. Cuídate mucho. ¿Necesitas dejar que descase tu Pokémon? Pues venga, va, un rato. Pero vamos, tampoco te creas que necesito que descase mucho. Si lo que tengo que hacer es buscar al capullo este que ha robado el huevo de manafí. Que, bueno, que por aquí no está, por aquí tampoco. Voy a preguntarle a este hombre si lo ha visto. Nada, dice lo mismo de antes. Pues... Si no está por aquí, igual ha tirado por aquí. Veamos. A ver, señora. Hace nada ha pasado por aquí un tipo rubio que se dirigía a la cueva alfa, vale. Esta tía la ha visto. Vale, pues vamos a la cueva alfa. Otro salvaje. A ver qué tenemos por aquí. ¡Un esquiti! ¡Qué monada! Pero, lo siento, no me interesas. A ver, ¿qué poca es este? Unos... Unos... No, tampoco me interesas, lo siento. Vámonos. Eh, tú, ¿qué te cuentas? Eh, una pokéball. Encontré repelente. Interesante lo de que haya varios repelentes por ahí. Si buscas el tipo raro que ha pasado por aquí, está dentro de la cueva. Vale, pues... ¡Ay, la virgen! Que se ha chocado conmigo. ¡Mierda! Esta cueva no tiene salida al otro lado. Así es. Te has encerrado tú solito. Eres tan iluso. Ahora devuélveme el huevo de manafí antes de que te haga llorar sangre. Por favor, ¿en serio crees que me hagas algo a mí? Soy el gran caza legendario Skaliser. Y capturaré a todos los legendarios del mundo. Pero si tienes un Mew y pierdes contra un Bulbasaur, tío. Ahora, si me disculpas, alguien me está esperando. ¡No, cabrón! Se ha ido volando. Eso jodido ladrón ha escapado. Si a lo mejor avisar a la víctima del robo sobre la huida del caza legendario Skaliser. Vale, pues vamos a avisar a la víctima del robo. ¡Hola! Pues nada, habrá que ir al otro pueblo a buscar a decirle. Oye, pues nada, que soy tonto y no recupero el huevo de manafí. Así que... ¿Por arriba o por abajo? Por arriba. Igual se tarda más o menos por abajo. Qué tonto. ¡Ah, mierda! ¡Ah! Vale, ya. Al final, justo en el último trozo de hierba me sale un salvaje. ¡Eh! Un Zunkern. Es puta mierda. Y además ya tengo un tipo de planta afuera. Y venga va. Ya estamos en el pueblo. Y aquí está el pobre hombre del sombrerito. ¿Qué te tengo que decir? Pues no. Soy tonto y no he conseguido... A pesar de ganar a un Mew contra mi Bulbasaur. ¿Recuperaste el huevo de manasi? Pues no. Lo siento, tío. No, justo ya lo tenía atrapado. Se escapó volando. ¡Oh, no! Eso es terrible. Si no hacemos algo pronto, podría ocurrir una catástrofe. Disculpe por no tenerlo. Disculpe. No tienes por qué disculparte. Hiciste lo que pudiste. Encima no era tu problema. Es mi problema. Por suerte, los huevos de Pokémon legendarios tardan mucho en eclosionar. Así que estamos a salvo por ahora. Oh, disculpa. Con todo este revuelo no me he presentado. Soy Milotix. Investigador Pokémon y arqueólogo. ¿Tú eres...? Pollos y J15. Encantado. El placer es mío. Pues muchas gracias por todo. Si te digo la verdad, me impresionó el cómo venciste a su Mew, ya que Mew es uno de los Pokémon legendarios más poderosos. Bueno, no sé yo, ¿eh? Y para agradecer la ayuda, quiero que visites mi casa en ruta 902. Tengo algo especial para mí. Te serviré para tu viaje. Vale, te lo agradezco. Bien, te esperaré. Vale, vamos a la ruta 902, a su casita, que me va a dar un regalo. Pero antes, pues ya que estamos por aquí, vamos a... Eh, eh, eh. ¿Cómo se va la tienda? Vamos a pasar por las casas estas que hay aquí. A ver qué me cuentan. Hola, señor. La verdad es que desearía ser joven de nuevo para volver a disfrutar mi vida tal y como eran los viejos tiempos. Pero eso sería imposible. Y lo peor es que cada vez me acerco más al día de mi muerte. Ay, pobre hombre. Esta niña que nos cuenta. El ambiente de este pueblo es tan genial. Todo es muy agradable y el aire es más puro. ¿Por aquí qué hay? Eh, pero esta es la ruta 902. La de abajo también. O es que el tío nos ha vacilado y... Se ha metido una ruta 902 extraña. Ah, pues por aquí también es la ruta 902. Qué lío. Vamos a ver la tienda. Venía a buscar la revista WakaHack de este mes, pero aún no ha llegado. Menudo chasco me he llevado. Quería ver los nuevos hacks publicados. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle? Pues venga, vamos a comprar alguna Pokéball por si acaso. Oye, la melodía esta es... Suscríbete. Bueno. Venga, va. Cogemos alguna poción. Y vámonos. Eh, hola, señor. Tú que me cuentas. ¡Wow! ¿Vienes de Pueblo Candio? Eso está cerca de la cueva alfa. Yo voy allí. He encontrado un largo camino para investigarla. Bueno. Tampoco es que sea muy largo eso, eh. Vale. Necesito corte otra vez. Eh, hola, señor calvo. El bosque ciego es muy grande. Una vez me perdí y estuvieron buscándome durante seis largos meses. Sobreviví con los frutos de los árboles. Oh, un salvaje. Vamos, si es algo de mierda. Vámonos. Uy. ¿Esto qué es? ¿Un pescador? Hola, pescador. Ahí va, que quiere luchar el pescador este. Aquí no hay ni un jodido lugar para pescar. Descargaré mi ira contra ti. Vale, vale. Tranquilo. Pero yo qué sé. Búscate un sitio donde haya un lago. Pescador Javier, quiero combatir. Pescador Javier, saca a Marri. Bueno, pero Marri puede andar por la tierra. Toma látigo cepa. Uy. Rizo de defensa. Pues nada, te tiro otro látigo cepa y punto. A ver quién me sacas ahora. Hola, un golpe crítico. Bulbaha gana 111 de experiencia. Y va a sacar un whooper. No, 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 no. ¿Para qué quiero cambiar? Si ahora le voy a meter un látigo cepa y sí que me lo cargo de un golpe. ¡Hala, tiene tres pokés! Pues látigo cepa, me lo cargaré. Sí. Y el último es un Chinchou. Que también voy a continuar porque no voy a sacar a Taylou. Que es débil contra el eléctrico. Venga, látigo cepa. Y... Aguantado. ¡Uh, cuidado! No me confunde. Mira los pollitos ahí. Vale, 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 vale. Qué susto. Venga, pues ya está. Pescador, lo siento, pero... Por mucho que intentes descargar tu ira contra mí, no tienes nada que hacer. Bueno, bueno. Bulbaha subió a nivel 14. Le quedan dos para evolucionar. ¡Mierda! Mis pokémon de agua quedaron fritos. Buah, 2.400 euros me suelta. Y... ¿Qué me cuentas ahora? Si tan solo tuviera agua fresca, te vencería en 4,2 segundos. Ya, claro. Flipa. ¿Por allá dónde se va? Bueno, yo qué sé. Vamos aquí a la tienda donde nos ha dicho el... Este hombre que tiene un regalo para nosotros. Nos metemos en su cama. Oh, estoy durmiendo en tu cama. Vámonos. Venga. Hola, ¿qué tal? Milotix, ¿has venido? Sí. ¿Qué era eso tan especial que me dijiste antes? Tranquilo, no te impacientes. Bueno, antes que nada, soy ayudante del investigador Malstreet, creador del diario de Malstreet, valga la redundancia. Estuve chateando con él. Le conté todo lo que ocurrió y la manera con la que derrotaste a ese Mew. Por ese motivo, le pregunté si podía darte una Pokédex, que él me envió. ¿Y sabes qué? Pues me dijo que sí. ¿Pokédex? ¿Qué es eso? Pues una Pokédex es una enciclopedia, pero digital. Guarda los datos de todos los pokémon que veas y atrapes. ¿En serio? Entonces, genial. Me servirá de mucho para la liga. Sabía que tu sueño era llegar a la liga, Kinia. Bueno, aquí tienes la Pokédex. Espero que la disfrutes y completes. Gracias, Milotix, por darme una Pokédex. Ah, más Pokéballs. Además, toma estas cinco Pokéballs y un repartidor de experiencia. Gracias, hombre, por tantos regalos. Gracias, gracias. No sé para qué me compro a Pokéball en la tienda, entonces. Bien, ve y hazte con todos. Ah, y por cierto, si besas al ladrón, hazme el favor de recuperar el huevo de Manafee. Estaremos en contacto con lo que sea. Pero sí, ¿cómo vamos a estar en contacto si no tenemos móvil ni nada? Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Después de tener ya... Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerle, ya que tenemos el repartir experiencia, se lo vamos a poner un ratete a... Al pajaroto, para que suba un poquillo de niveles. Y nada más, venga. Guardamos la partida, espero que os esté gustando. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludete. Y... ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!